A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, sin Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en voz de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden levantar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su bien testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro al ver que mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, sin Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su bendita voz. Él de día y noche a mi lado estará, y en plena gloria me despertará. Donde quiera ser su bien testigo sin temor iré, sin Jesús me guía nada temeré. ¡Gracias!